¡Nos van a enterrar con esta sanidad! 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 y que todo indica que los cielos de Segovia poco a poco van tomando alguna nube más porque esta mañana amanecíamos por completo con ellos despejados. Pendientes mañana, ya lo saben, de ese acontecimiento importante para el deporte de Segovia como es el partido en el Pedro Escartín de Guadalajara entre la gimnástica segoviana y el equipo manchego. Hasta allí nos vamos a desplazar mañana con la afición de Segovia para contarles paso a paso, minuto a minuto, lo que allí ha contestado. No estaremos presentes, al menos un servidor sin nuestro equipo, en lo que sería la tradicional marcha de mujeres en el Día de la Madre que mañana vamos a celebrar juntos. Desde aquí, de manera anticipada, como siempre, felicidades a todas las mamis, a todas las mamás y en especial, ¿por qué no decirlo a la nuestra? ¡Más recortes! ¡No queremos más recortes! ¡No queremos más recortes! Jornada reivindicativa, como les decía, aquí en la ciudad de Segovia, en contra de la gestión en materia de sanidad de la Junta de Castilla y León, ajustando y apurando estos días de precampaña, esto se va a liar, ya lo saben, a partir del próximo jueves-viernes ¡No queremos más recortes! ¡Sanidad, sanidad! ¡Sanidad, sanidad! ¡Sanidad, te quiero! Ahí está chulo, ¿eh? ¡Pública y de calidad! ¡Pública y de calidad! ¡Y no por dinero! ¡Sanidad, sanidad! ¡Sanidad, te quiero! ¡Pública y de calidad! ¡Pública y de calidad! ¡Y no por dinero! ¡Sanidad, sanidad! ¡Sanidad, te quiero! ¡Pública y de calidad! ¡Pública y de calidad! ¡Y no por dinero! Sanidad, 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 sanidad que quiero, pública y legalidad, pública y legalidad, para el mundo entero. Sanidad, 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 sanidad que quiero, pública y legalidad, pública y legalidad, para el mundo entero. Sanidad, 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 sanidad que quiero, pública y legalidad, para el mundo entero. Consejero, no te enteras, no pedimos a los mosperas, sino médicos y enfermeras. Consejero, no te enteras, no pedimos a los mosperas, sino médicos y enfermeras. Consejero, no te enteras, no pedimos a los mosperas, sino médicos y enfermeras. Sin atención primaria, sanidad no funciona. Sin atención primaria, sanidad no funciona. Yo calculo que 20 minutos va a rendir viaje, van a llegar los integrantes de esta manifestación a favor de la sanidad pública, pero criticando la gestión, en este caso de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Ahora mismo, a la altura de lo que sería el Palacio de Quintanare, en donde nos encontramos en este trayecto, como les decía, no por la calle Real, que suele ser lo habitual, sino por la calle San Juan. Bueno, pues ellos están marcando un bailecito en esta mañana de sábado. Las personas que portan esa pancarta a favor de la sanidad pública, criticando la gestión de la Junta de Castilla y León, después de toda la pandemia que hemos vivido y que ya saben que desde hoy la ONS ha retirado de esa emergencia a nivel mundial. Las listas de espera, la falta de médicos y de enfermeras en el medio rural, problemas también con la asistencia en algunas zonas básicas de la provincia y, por lo tanto, a pocos días del comienzo de esa campaña electoral, manifestación por las calles de Segovia, calculo que, hablando con los compañeros más que las personas que se daban cita el pasado primero de mayo, calculo que sobrepasan ampliamente las 700, 800 personas. Vamos a recordar qué estamos haciendo hoy aquí. Pues nos estamos manifestando porque queremos que la Junta de Castilla y León oiga nuestra voz y tenga a bien tomar medidas para paliar todos estos problemas que vemos que son bastante importantes y que llevan muchos años sufriendo la población, pero que cada año y cada día a día están peor. ¿Qué estáis centrando en las reivindicaciones? Pues mira, las reivindicaciones fundamentales resumidas son tres. Necesitamos más financiación, necesitamos llevar, por ejemplo, el 25% del gasto público sin contar farmacia para atención primaria y actualmente estamos en Castilla y actualmente en el 16% y también necesitamos, porque no hay dinero, pues no hay recursos, ¿no? Necesitamos un contrato a más personal sanitario porque las plantillas son insuficientes. ¿Quién nos lo está diciendo que las plantillas son insuficientes? Las listas de espera. ¿Qué miden las listas de espera? Miden accesibilidad. Y no están siendo accesibles. ¿Qué hacen las personas cuando ven que tienen una lista de espera de nueve meses, por ejemplo, para una consulta de rehabilitación o de seis meses para un tratamiento quirúrgico de traumatología? Pues se van a la privada, ¿no? Entonces los conciertos cuidadosos están aumentando y eso rompe la actividad. Si la Junta de Castilla y León debería de intentar paliar este problema. Y por otro lado, están poniendo parches para solucionar esto. Porque las autoconcertaciones o las peonadas, que antes se llamaban así, es verdad que utilizan recursos propios y que en un momento dado va a mejorar la lista de espera. Pero esto es tan para hoy o tan para mañana, porque como hay listas de espera en consultas externas y también en pruebas diagnósticas como la cirugía, un porcentaje de esas personas van a necesitar también una cirugía. Con lo cual, cuando sale uno, se van a meter otros cuantos en la lista de espera. Entonces lo que necesitamos es más músculo, más músculo para el sistema. Muchísimas gracias, Vivi. Nada. Muchas gracias. Una de las personas portavoz, en este caso, de esta plataforma a favor de la sanidad pública, con nuestra compañera Patricia Martín y Roberto Carlos de la Ocho de Castilla y León y de la agencia ICAL en esas manifestaciones, declaraciones, en este recorrido que estamos efectuando entre los pies del acueducto y la Plaza Mayor de Segovia. Esta manifestación reivindicativa a favor, en este caso, de aumentar los recursos en la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma en este sábado caluroso 6 de mayo 2023. Les vamos a desear un momento más, el recuerdo para todas las mamás, las mamis que mañana celebran su día grande, esa marcha de mujeres que va a recorrer también las calles de Segovia y el partido de la segoviana en Guadalajara, que nos va a impedir mañana estar aquí en Segovia, pero les prometo que les daremos debida cuenta de lo que vaya a pasar este día de la madre de este 2023. Ya sin emergencia mundial por el coronavirus, la retiraba ayer la OMS y sobre todo pendientes de lo que va a ser ese pistoletazo de salida de la madrugada del jueves al viernes, el próximo día 12, de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas. Es verdad que en Segovia solamente municipales del próximo 28 de mayo de este 2023, que poco a poco va acelerando hacia esas navidades que nada, cierren los ojos y ya verán cómo estamos. Necesitamos que llueva, decía Pedro Sánchez, el mago de las cabañuelas, el pasado miércoles, que hoy iba a llover. Pedro, de momento no lo ha hecho, te tengo ahí para llamarte a tu celular en nada, pero esperemos que esta tarde caiga una buena tormenta, eso sí, con la debida calma, para que no haya problemas sobre todo en el campo y que, como decía antes de que termine este mes de mayo, incluso nieve un día. Avanzamos con las personas, más de 600, 700 personas que se están dando cita esta mañana de sábado por las calles de Segovia hacia la Plaza Mayor. A la altura, en nada, de ese hospital policlínico, cerrado, ya saben, desde hace muchísimo, y que el Partido Popular, su candidato a la alcaldía, José Mazarías, esta misma semana, decía y prometía que, de ser el alcalde, lo va a convertir en una residencia de mayores municipal. Sanitarios necesarios, hay ese nuevo eslogan que se incorpora a los gritos de esta mañana de sábado en esta manifestación a favor de la sanidad pública, criticando la gestión de la Junta de Castilla y León en la materia y que, en apenas, nada, unos metros, va a llegar hasta el antiguo hospital policlínico de Segovia, donde muchas personas que vivimos en esta ciudad hemos nacido y que va a ser, en este caso, objeto de una performance, ya que esta misma semana, en materia de sanidad, el candidato y todavía delegado de la Junta del Partido Popular prometía convertir este hospital policlínico, cerrado, como les digo, desde hace muchos años, en una residencia de mayores. Algo tienen preparado, no lo aventuro, si se está girando esa pancarta antes de que lleguemos dentro de algunos minutos a la Plaza Mayor para realizar esa performance. ¡Las zonas rurales queremos ser iguales! ¡Las zonas rurales queremos ser iguales! Bueno, pues ya les decía yo que tenían algo preparado. No sabía yo muy bien cuál es la performance, la vamos a ver. Bueno, pues ya les decía que la temperatura va subiendo por instante, se va a quedar una tarde bochornosa en la ciudad y prácticamente en toda la provincia, con esa tormenta anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología para esta tarde precaución en la carretera. Nosotros todo ello se lo vamos a subir a la web www.segovia247.es, todos los vídeos a nuestro canal de YouTube, del mismo nombre, fotografías a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente ya saben que utilizamos Facebook. Bueno, no me pregunten lo que vamos a hacer aquí, lo que van a hacer, pero está claro que hay una pequeña intervención a nivel de performance preparada, diseñada, no es casual aquí, en donde a nuestras espaldas está el Hospital Policlínico de Segovia Cerrado. A ver, un minuto, un minuto de silencio. Bueno, pues aquí está Nínez, vamos a escucharla. Sonido ambiente. Hoy nos ha tocado marcha. Hemos cocinado durante toda la mañana, desde las 8 para estar aquí con esta manifestación. Mañana estaremos en Guadalajara. El momento es de escuchar esas reivindicaciones. Sonido ambiente. Espera un momento. A ver, calme dónde está, que ponga orden ahí abajo. Bueno, pues yo creo que va a haber un bailecito, aparentemente estilo Sardana. Jota Segoviana no parece. Hola. Ya, pero tengo que grabarlo, señor. A ver, vamos a hacer una pequeña intervención. Claro. A ver, ¿cómo os va? Del hospital, del antiguo hospital policlínico. Y os diremos por qué. Vamos a ver. Pase mi sí. Pase mi sí. Por la puerta del hospital. Los de adelante corren mucho. Los de atrás atascarán. ¿Por qué decimos esto? Porque las medidas que está tomando la Junta de Castilla y León son medidas parche. Medidas parche. ¿Por qué? Porque lo que hacen para los contratos que tienen con las autoconcertaciones, que son las antiguas peonadas, sí que mejora la lista de espera, pero mejora la lista de espera muy poco. Y además, por un tiempo muy pequeño, porque también hay listas de espera de consultas externas, y de radiologías, y de pruebas complementarias. Y un porcentaje grande de esas personas van a necesitar también cirugía. Con lo cual, lo que sale por un lado, entra por el otro lado. ¡Pase mi sí! ¡Pase mi sí! ¡Por la puerta del hospital! ¡Los de adelante corren mucho! ¡Los de atrás atascarán! Bueno, pues estaban currados. Hasta currar esa performance. ¡Los de atrás atascarán! En este caso, a las puertas del hospital cloncínico de Segovia, cerrado, como les decía, desde hace muchos años, en esas listas de espera quirúrgicas, en esas consultas externas, que muchos hemos tenido que sufrir esos retrasos, motivados muchas veces por las listas de espera que ya había antes de la pandemia, y que ahora en la pandemia se han agonizado. Lo que queremos es que, una vez por todas, se acaben con las externalizaciones, porque eso es otro parche. Y lo que queremos es que la Junta de Castilla y León invierta y cree más músculo en el sistema, aumentando la inversión, con mejoras laborales y profesionales. Y, sobre todo, para que la gente que esté en lista de espera no se ponga peor, no enferme más, ni se muera por esperar tanto tiempo. ¡Pública! ¡Sanidad! 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 ¡Pública! Bueno, pues yo espero que todos sean mayores de edad, aparentemente, para no tener problemas luego al subir las fotografías a nuestras redes sociales. No va de coña, lo digo siempre en serio, ya lo sabéis. Pero ese performance que han preparado las personas que han organizado esta manifestación, estaba curado. Les felicito por ello. A la altura, como les decía, de este hospital policlínico cerrado desde hace bastantes años, se ha reclamado una y otra vez ese consultorio del casco histórico y, sobre todo, también ese centro de día. Veremos en qué quedan un poco esas promesas que también desde el Partido Popular estos últimos días han lanzado en la pre-campaña y en ese programa electoral para el próximo 28 de mayo. Y esta manifestación, como les decía, sigue avanzando hacia la Plaza Mayor de Segovia. ¡No se juega más con la sanidad! ¡No se juega más! ¡Estamos críticos! ¡Y no nos vien! ¡No nos vien! ¡Unete! 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 Bueno, pues todavía no tenemos esa cifra de las personas que han participado o que lo están haciendo todavía en esta manifestación en contra de la gestión en materia de sanidad de la Junta de Castilla y León, de su consejería, por nuestra salud, sanidad pública y sobre todo, les decía que al no haber llegado todavía a la Plaza Mayor, no calculamos bien las personas porque vamos en la cabeza de la misma que están participando en esta importante manifestación que ya se ha producido en más de una ocasión, ya lo saben, desde el mismo Azoejo hasta el propio Hospital General, al menos recuerdo en dos ocasiones, pero ya ven que sí hay más personas, se lo decía, que el pasado primero de mar. Calculo que ronjando si no son más ya el millar. sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, Sanidad, unidad, sanidad, unidad, sanidad, unidad, unidad. La asociación privada es mucho más cara. La asociación privada es mucho más cara. Estamos críticos y no nos escucháis. Estamos críticos y no nos escucháis. Nuestros son menos más médicos. Bueno, pues esta manifestación que está tomando ya la Plaza de la Rubia, lo que es la cabeza de la misma y esa pancarta por la sanidad pública y en contra, ya saben, de la gestión en materia de sanidad de la Junta de Castilla y León. Estamos en este sábado, les repetía, sábado 6 de mayo 2023, recorriendo las calles de Segoria entre el Acueducto y la Plaza Mayor, tomando ya cronista al CEA para llegar a la Plaza Mayor con esa lectura, creo, del tradicional manifiesto después de cualquier tipo de reivindicación. Salvando ahora la altura del restaurante José María y del antiguo Hostal Plaza, esos volardos que están delimitando, como ya saben, las hace. Hablaba hace unos instantes con miembros de la Policía Nacional de Segovia para tomar al menos ya ese pulso de las personas que de manera oficial van a comunicar que han participado en esta manifestación, pero de momento no quieren dar cifras hasta que el jefe del dispositivo, que está en estos momentos cerrando la manifestación, llegue a la Plaza Mayor de Segovia. Bueno, pues 13 horas, 5 minutos, la llegada de esta manifestación hasta la Plaza Mayor de Segovia, ahora a la altura del Teatro Juan Bravo, por nuestra salud, sanidad pública, en esta mañana de este sábado, 6 de mayo de este 2023. Distintos puntos informativos, sobre todo en lo deportivo, desde aquí también nuestro abrazo para esa celebración que tienen los amigos de la Hermandad del Rocío esta tarde en la Iglesia de San Sebastián y llegando, como les decía, esta pancarta, entiendo que van a dar la vuelta a la Lice para subir algunos miembros de la plataforma y leer el manifiesto desde lo que sería el kiosco de la Plaza Mayor de Segovia. Yo calculo, es verdad que no lo he recorrido ahora, en los últimos momentos, hasta el final, pero sí son más de 1.200, 1.300 personas las que están participando esta mañana en esta acción reivindicativa a pocos días del comienzo de la campaña electoral del 28 de mayo. Sanidad, publica, sanidad, publica, sanidad, publica, sanidad, publica. El pasado 1 de mayo dábamos en torno a 500, 600 personas como mucho. Bueno, también en las cuentas oficiales era la propia Policía Nacional y nuestro cálculo al cual estamos acostumbrados a acudir cada semana a eventos deportivos, pero hoy sobrepasa con mucho esa cifra y será prácticamente más del doble las personas que están participando en esta acción reivindicativa. Bueno, pues yo les decía, 13 horas, 10 minutos ya, la llegada de esa manifestación. ¿Ven la pancarta que abre la misma a la altura ya de la Catedral de Segovia, lo que sería esa zona próxima al kiosco de la plaza de esta elipse? Y como pueden estar comprobando, las personas que han partido a las 12 y 5, no llegaran y 5, 12 y 2, 12 y 3 minutos del mediodía tras el Ángelus, partían desde el acueducto de Segovia, desde su plaza de la Ceguejo, atravesando los arcos y llegando en estos momentos hasta la plaza mayor de Segovia. Ya están entrando, como pueden ver, por cronista Lecea, Lecea, perdón, atención primaria, 25% del gasto sanitario. Ya hacen énfasis en ese problema en las zonas rurales, énfasis también en la falta de médicos, sobre todo también en ese medio rural, las listas de espera, sobre todo a nivel quirúrgico y a nivel de las consultas externas. Y como les decía, también esa atención en la atención primaria, el día a día de la sanidad, que es verdad que con la pandemia nos cambiaron prácticamente la forma de ir al médico, a la enfermera, a hacernos los análisis, la gestión a través de las aplicaciones móvil, en este caso a través del SACIL Conecta y de la carpeta del paciente, pero que en muchos casos, sobre todo ya saben que durante la pandemia, el problema estaba en la falta de esa atención presencial. Parece que todo ha vuelto ya a la normalidad, es verdad que en algunos casos se producen problemas de atención de un día para otro a la hora de gestionar esas citas y que, sobre todo, el énfasis se pone en las listas de espera en distintas operaciones por diferentes patologías. Personas que han llegado desde la zona de Cantalejo, desde distintas zonas del medio rural, zonas básicas, en este caso rural este, por la sanidad pública, no a los recortes 14 médicos, ni uno menos, sanidad pública rural, digna y de calidad, no a la privatización en defensa de la sanidad, de la zona básica de salud también, no aventuro ahora mismo esa pancarta detrás de, podría ser la zona de la granja, o incluso mezclado también con el espinar. Distintas reivindicaciones también desde Nava de la Asunción. La llegada también de la alcaldesa de la ciudad, que ha querido participar de forma activa en todo el recorrido, la alcaldesa de la ciudad, que acaba de llegar a los pies del acueducto, 13 horas 10 minutos, del acueducto no, del ayuntamiento. Es el sábado 6 de mayo 2023, día de reivindicación a favor de la sanidad pública en nuestra ciudad. Se lo estamos contando, lo están viendo con todo lujo de detalles, desde que partiéramos a las 12 del acueducto de Segovia, la llegada ahora se está produciendo a la plaza mayor de Segovia, ya está también el jefe del dispositivo de la propia Policía Nacional, al cual le vamos a pedir los datos en apenas unos instantes. Miembros también de la Policía Local de Segovia organizando ese corte de tráfico, sobre todo por la zona de la calle San Agustín y calle San Juan, hasta cronista Lecea y la propia plaza mayor, en la que ya nos encontramos esperando de un momento a otro la lectura final del manifiesto. Asistencia de calidad, sin tags no tendrás de grabar, mi formación afectará a tu atención. Otra de las pancartas que están ahora mismo recorriendo los últimos metros hasta la llegada aquí, a la plaza mayor de Segovia, como les decía, y de un momento a otro la lectura del manifiesto. Distintos gritos reivindicativos en contra de la gestión en materia de sanidad de la Junta de Castilla y León. La petición también de ese gasto del 25% en atención primaria, ese gasto sanitario, una de las exigencias que también hemos visto en la llegada hasta la plaza mayor de estas cerca de mil personas que hoy se han dado cita aquí en Segovia. Me parecían alguna más que se hayan podido quedar quizás por el camino, lo dudo, porque es una jornada muy agradable para, tras terminar esta manifestación, ir a tomar vino o una cerveza fresquita. Bueno, pues nada, 13 horas 15 minutos, inminente la lectura de este manifiesto que va a poner el punto y final a esta mañana de reivindicaciones en materia de sanidad en la ciudad de Segovia. distintas personas llegadas desde diferentes puntos de la geografía provincial y vamos a escuchar ese manifiesto de íntegrado. a las plataformas y colectivos así como los partidos políticos que nos han acompañado. Si hay algo importante en nuestra salud y para eso estamos hoy aquí. Si tampoco es mucho enrollarnos, que ya hemos tenido una buena jornada de manifestación, vamos a proceder a la lectura de la lectura del manifiesto. ¿Me ven mejor? ...del manifiesto. Como estaba diciendo, yo vengo de la zona básica de salud de Nueva de la Asunción y nos sentimos atracados tanto como podemos sentir en otras zonas. Por eso estamos aquí y vamos a... Creo que hemos realizado una manifestación importante. Bueno, pues empezamos sin más. Sin más. Las plataformas de Castilla y León en defensa de nuestra sanidad pública y las asociaciones y colectivos sociales de la comunidad expresamos en este acto nuestra profunda preocupación por el granísimo deterioro que está sufriendo nuestro sistema nacional de salud y en particular la sanidad pública en Castilla y León. Desde hace años los continuos recortes presupuestarios, la mala gestión y la derivación de recursos públicos a la sanidad privada están poniendo en reales peligro la calidad de la atención sanitaria pública a la que tenemos derecho a todas las personas. Independientemente de nuestra capacidad económica, un derecho que hoy tenemos y que podemos perder. saludos. Hola, yo soy Almudena, vengo de la zona nordeste de Segovia, he trabajado de enfermera en los centros de salud, conozco la problemática y os quiero dar las gracias a todos los que habéis venido porque todos juntos estamos defendiendo los derechos de todos. En el 2002 se transfirió la gestión sanitaria a las comunidades autónomas. Pese a ello, en el 2010 tanto el Sistema Nacional de Salud en su conjunto como en la sanidad de Castilla y León comenzó un declive con recortes brutales que alcanzaron la menor inversión en sanidad en el 2013 de cuyos efectos aún no nos habíamos repuesto cuando apareció la pandemia de COVID-19. Además, la grave crisis ecológica que padecemos causa impactos negativos sobre nuestra salud. El cambio climático, el déficit de agua, la contaminación, incluyendo la mina que quieren ponernos en el Nordeste. La aparición de nuevas enfermedades hacen que aún más más evidente la necesidad de un sistema sanitario público y fuerte y universal que nos proteja de manera eficaz. Los gestores públicos deberían garantizar el derecho a una sanidad pública de calidad para toda la población, tanto en el medio rural como en el urbano. Sin embargo, se ha ido socavando este derecho para favorecer la mercantilización de la salud y el beneficio económico de unas pocas empresas. Las últimas propuestas de privatización de la atención primaria, que es el eslabón básico para una atención sanitaria de calidad, nos han puesto inmediatamente en alerta, ya que supondrían el golpe definitivo a la sanidad pública. Si no lo paramos, solo las personas con recursos económicos suficientes podrán pagarse los servicios sanitarios. La mayoría tendríamos que al final recurrir a la beneficencia como ya está pasando en muchos otros países desarrollados. Denunciar todo esto nos ha llevado a nobilizarnos una vez más en todas las provincias de Castilla y León. Queremos exponer a las autoridades sanitarias nuestras reivindicaciones y exigir que se respete nuestro derecho a una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad y que las externalizaciones sean algo excepcional y transitorio. Estas son nuestras reivindicaciones. Uno, incremento de la inversión pública hasta alcanzar un gasto sanitario público anual por persona equiparable a la media de la Unión Europea. Dos, financiación adecuada para la atención primaria, en particular para la atención primaria rural, destinando al menos el 25% del gasto sanitario público sin contar los gastos de farmacia. Dotación de recursos materiales y humanos suficientes para aumentar la capacidad diagnóstica y terapéutica en todos los centros de salud y atención primaria. A nivel hospitalario, invertir en recursos propios como equipos diagnósticos, equipos quirúrgicos y profesionales especializados. en ningún lugar derivar a la empresa privada. Cinco, cobertura de las consultas de pediatría hasta los 14 años en el medio rural equiparándolo al medio urbano. Muy importante. seis, refuerzo de los servicios de salud mental, sobre todo en las abandonadas zonas rurales donde se han disparado estas patologías. ¡Bien! Dichas patologías producen mucho sufrimiento emocional e incapacitan para una vida cotidiana. Reducción de las listas de espera quirúrgica, de las consultas externas también, de las pruebas diagnósticas y mejora de la transparencia en la gestión de dichas listas de espera. En el centro de salud deberíamos de saber cómo van esas listas de espera y conocer específicamente si afecta más a sexo y procedencia si es rural o es urbano. Mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales de la sanidad pública, incentivando los puestos de trabajo en aquellas zonas rurales y hospitales comarcales y dimensionando las plantillas según las características de la zona básica de salud. 9. Organización de un servicio público de ambulancias de calidad adecuada a las características de nuestro territorio y aumento de las unidades móviles de emergencias. En este sentido se deben realizar auditorías a las empresas concesionarias del transporte sanitario en la comunidad con el fin de asegurar el cumplimiento contractual y mejorar de forma sustancial el deficitario servicio. 10. Planificación racional de la red de hospitales públicos en nuestra comunidad que incluya una propuesta de hospitales comarcales. 10. Creación de una red comarcal de residencias sociosanitarias dependientes del SACIL para el control y tratamiento cercano de las enfermedades crónicas que están muy ligadas a la edad avanzada de la población. ¡Se lo debemos a nuestros mayores! ¡Aplausos! Prestar atención a las personas mayores preferentemente en su medio ofreciendo el servicio que necesiten y que precisen a nivel domiciliar. ¡Bien! 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 Establecimiento de un nuevo modelo residencial que supere las deficiencias actuales claramente manifiestas en la pasada pandemia COVID-19. ¡Bien! 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 Que el personal sanitario pueda dedicar parte de su tiempo a la educación para la salud y a la prevención y así promover la salud y prevenir la enfermedad. ¡Bien! 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 La ley de sanidad de 1986 y reformar los capítulos 90 y 94 sobre condiciones de conceptabilidad así como derogar la ley 1597 para blindar lo público e impedir las privatizaciones limitando las externalizaciones a casos excepcionales y transitorios para mejorar así la cohesión y accesibilidad a toda la ciudadanía. ¡Bien! 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 ¡Facilitar la participación de la sociedad en el sistema sanitario garantizando la convocatoria periódica de los consejos de salud en todos sus niveles y con la participación de las plataformas en defensa de la sanidad pública! ¡Por nuestra salud, por la salud pública! ¡Sanidad pública y de calidad! 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 ¡Nuestra sanidad en estado terminal! 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 ¡Nuestra sanidad pública y de calidad! Pues 13 horas y 30 minutos, la hora que señala el carillón, el reloj del Ayuntamiento de Segovia en este sábado, 6 de mayo del 2023. Acaba de terminar la lectura de ese manifiesto desde lo alto del fiosco en la enlace de la Plaza Mayor de Segovia en esta jornada reivindicativa para pedirle a la Junta de Castilla y León una mejor gestión en materia sanitaria, para que tenemos más recursos, menos listas de espera, más médicos y especial atención a las zonas básicas de salud del medio nuevo. ¡A la hora de la Nación! 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 ¡Daremos la mataca para tener que preverte! ¡Daremos la matraca para tenerte de atrás! Desde Nava de la Asunción, desde Cantalejo, desde El Espinar, desde La Granja, desde la zona este también de la provincia de Segovia y por supuesto desde la ciudad de Segovia personas que se han querido acercar a esta jornada reivindicativa y a esta manifestación que ha congregado en nuestra ciudad a más de mil personas. ¡Con esta sanidad! ¡Nos van a enterrar! ¡Con esta sanidad! ¡Nos van a enterrar! ¡Nos van a enterrar! Bueno, pues vamos a dar por terminada esta cobertura que tenemos una tarde complicada. Madrugamos esta mañana para hacer las tareas de casa, en este caso los cocinados y las labores típicas de una mañana de sábado para estar puntuales a las 12 a los pies de la producto de Segovia donde partía puntual esta manifestación que llegaba en torno a las 13 horas y 5 minutos a la Plaza Mayor con la lectura de ese manifiesto y ya poco a poco las personas van a regresar a sus lugares de origen en este caso en diferentes puntos de la provincia. Turno del vino, del pincho y de esa cerveza fresquita. Mañana desde Guadalajara tendríamos una jornada intensa en el Día de la Madre. Ya saben también esa marcha de mujeres. Les vamos a dar cuenta de todo ello, como siempre, en nuestra web. www.segovia247.es Saludos, fue un gusto, Javier López. Pásenlo bien, nos vemos en las redes, en Internet y sobre todo en la vida real.